Ya está en vigencia la amnistía energética aprobada por el Congreso Nacional. Pueden abocarse a las 27 sucursales a nivel nacional de atención al cliente del ENE. Aplica en mora hasta el 1 de diciembre del 2023 para recargo, multas e intereses. Podrá hacerse efectiva hasta el 30 de junio del 2024. Tiene que traer, cuando vengan a la sucursal, su tarjeta de identidad y su número de cliente o número de clave. Esto refleja el compromiso de la presidenta Xiomara Castro en regularizar a todos nuestros abonados con problemas. Y además es un alivio económico en la mora energética que esta amnistía beneficiará a más de 500 mil abonados a nivel nacional.